Te dije que no te movieras, te lo hiciste Te dije que no me quisieras más Y a la mitad tan que te lo tomaste Fíjate la letra, la letra que no tiene piel Mi cabeza a mí donde caerse La verdad a mí como me voy a empezar Te dije tantas cosas que ya no sé Y si te hablé, te dije tantas cosas por decir Y aún me preguntas por qué te di Dieta de mí, bien gordaste Y que siempre hay algún par de miedo Para quien volveré a hacer Después de la lucha y en lucha y en lucha la lucha Aunque se hace solo parar ¿Dónde va a aparecer? Cada día la cara te va a la moneda Y que no salga el miedo por la cola de mi espalda Mejor si me pillas de espalda Y que siempre hay algún par de miedo por la cola de mi espalda Lo único que no cambio Porque mí es en mi cuarto Mierda soy yo Las joyeras siguen en su sitio hoy Y simplemente lo único que no cambio Porque mí es en mi cuarto Mierda soy yo Amén. 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 Amén.